La vela fronteriza que está construyendo sería la solución al problema dominico indiano. Gracias a todos ustedes, gracias a la prensa, escucharemos ahora las palabras de Marino Coyante. Buenos días, Marino. Señoras y señores, quiero agradecerles en mi nombre y el de mi familia. En haber aceptado esta invitación que hemos hecho esta mañana, todos líderes de opinión de la provincia de Santiago. A esta actividad me planteo hacer un anuncio que ratifica mi compromiso con mis comprobantes. Por su apoyo y asistencia, quiero darles las gracias. En esta tierra nací y he desarrollado toda mi vida en las aulas de Santiago. Di mis primeros pasos como estudiante para posteriormente hacerme de una profesión. Aquí he sido empresario y he construido una familia que constituye mi principal orgullo. Pero también, desde muy joven, abracé la actividad política como una forma de servir a mi pueblo. Es decir, no se puede hablar de Marino Coyante sin vincularlo a Santiago. Y es que esta, que es nuestra provincia, y con todos ustedes, que son mis amigos, me han visto crecer, trabajar y servir. Pero además, Santiago me ha dado el privilegio y el honor de haber sido escogido durante 22 años para ser representante en la Cámara de Diputados y así ejercer una intensa labor legislativa que está a la vista de todos. Ese privilegio de los votantes de nuestra provincia, una muestra de confianza en mi persona, implica un agradecimiento que llevo marcado en lo más profundo de mi corazón. En resumen, de lo que tengo y soy, de lo que debo a Santiago, a esta tierra laboriosa, ubicada al centro de la República Dominicana, a mis compueblanos, les estoy eternamente agradecido por el amor y el apoyo que me han brindado durante tantos años, tanto a mí como a mi familia. Y es esa la razón, la que vengo ante ustedes, para hacerles partícipes de una decisión que pretende hacer honor a este agradecimiento. Es más que evidente que en los últimos años hemos ido cayendo cual barrera de una crisis que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida nacional y local. La evidencia de esta crisis en nuestra provincia aparece en los medios de comunicación diariamente, con altos niveles de delincuencia, disminución de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la pérdida de los valores y costumbres que han sido tradicionales en nuestra sociedad. Todo Santiago ha sido testigo de cómo el delito le ha ido apoderando de nuestras calles y campos. Muchos ciudadanos tienen miedo a ser asaltados muertos por la ola de violencia que nos asolta. Nuestros jóvenes son agredidos y acosados por quienes están llamados a ser autoridad, mientras muchos de los que se dicen nuestros representantes se quedan callados y miran para otro lado, disfrutando de las bienes del poder, de las confortables despachos del Congreso Nacional. Somos también testigos de cómo, a pesar de ser creadores de una significativa riqueza nacional, lo cual puede ser certificado por el aporte que aporta el PIB en las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, la asignación de Santiago en su presupuesto cada año no es mínimamente cercana a lo que aportamos como provincia. Es decir, el porcentaje de lo que se devuelve en obra con relación al monstruo de la riqueza creada que entregamos a la República Dominicana, con nuestro esfuerzo y trabajo, no es equitativa ni justa, lo que implica un desbalance que siempre va en contra de nuestra provincia. Este ejercicio de inequidad se produce mientras muchos de los que dicen representar el llamado primer colegio del Estado miran para otro lado y se desentienden de la necesidad de que desde el gobierno central hay que ser más equitativo y justo con nuestra provincia, la provincia de Santiago. También hemos visto como nuestra provincia se ha convertido en principal receptora de la gran cantidad de nacionales haitianos, hospitales, tanto de las ciudades como del campo, para darnos cuenta cómo disminuye la calidad de los servicios de salud que se deben proveer a los santiagueros por el aumento de la demanda creada por nacionales del vecino país. Y haré el honor a este compromiso que hago ante ustedes en el día de hoy. Seré el senador de todos porque políticamente asumo la representación de dos de los líderes fundamentales de nuestra democracia, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Jo. Yo lo que sí vi esta mañana al compañero Domínguez Brito, parece que se trasladó a la frontera y vi una cosa de la que le dicen en los campos, una espalizada, no un muro. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese muro, que se le llama muro, hay una porción muy grande del terreno de los manglares. Entonces, ahora dividieron esos mangales que les pertenecen un lote de tierra a Haití. Y yo lo exhorto a ustedes de que vean ese video que se pasó esta mañana y yo tuve la oportunidad de hacerlo. Es decir, ya después que la República Dominicana tiene de su independencia, pues tenía los hitos de dónde era Haití y de dónde era República Dominicana. Sin embargo, ahora, como cielo y por razo, le han dado una porción de terreno que le quitan a la República Dominicana para favorecer Haití. Y además, esos manglares van a afectar la ecología de República Dominicana. Yo lo exhorto a ustedes, querido Montero, vean ese video que es pequeño, con una realidad que nosotros tenemos. Pero nosotros, lo único que tenemos que hacer es cambiar el gobierno para que todo cambie. ¡Gracias!